Las Calientes La Dirección Regional de Ciudad Central de la Policía Nacional informa la detención de dos personas que fueron sorprendidas por agentes de la institución del orden en flagrante delito, mientras estos realizaban un atraco a una ciudadana en el sector de Cienfuegos. Cienfuegos. Los detenidos fueron identificados como Wilber Pérez Bonilla de 20 años de edad, así como Joel Alexander Vázquez, alias Güeverete, su compañero de 18 años. Los mismos utilizaron cuchillos para realizar dicho atraco. El hecho se produjo en la calle 14 del barrio Fondo de Botella, en Santiago Oeste, Cienfuegos. La Policía Nacional hace un llamado a las personas que son afectadas mediante este tipo de acción para que se presenten a formalizar su denuncia y así darle el debido seguimiento a dichos casos. Las Calientes El Ayuntamiento de Santiago se ha mantenido construyendo y entregando más de 46 obras importantes en diferentes sectores de la ciudad. A pesar de la pandemia que vive el país, así lo informa el alcalde, Abel Martínez. Veamos. En medio de la pandemia hemos inaugurado 46 obras. ¿Qué significa inaugurado? Que la hemos iniciado y la hemos concluido aún en medio de la pandemia. En medio de la pandemia también estamos iniciando. Más de 30 obras en todas las comunidades. Hoy estamos iniciando la remodelación de la Casa Club de las Charcas. Estamos iniciando la construcción de un parque infantil aquí en la Villa Olímpica que será bonito, moderno, adecuado, seguro para toda esta comunidad y la gran población y la niñez que hay en todo este alrededor. También de aquí vamos a Villa Verde que vamos a sanear la cañada de Villa Verde. Después de Villa Verde, bueno, ya iniciamos en el día de hoy también la terminación del techado de Ato del Yaque, el techado deportivo de Ato del Yaque. Lo que significa que desde la alcaldía estamos respondiendo a las necesidades de las comunidades, no obstante, en medio de la pandemia. Las Calientes Con la finalidad de que la sección de Gima Arriba, municipio Gima Abajo, La Vega, sea elevada al distrito municipal, comunitarios de esa localidad realizaron una misa en medio de la carretera Duarte para llamar la atención de los congresistas. Veamos. Necesitamos que nuestras voces lleguen ante el altísimo y que desde allá, él como el pueblo de Israel también diga, he escuchado la voz de mi pueblo, he escuchado y toque los corazones que tenga que tocar para que sea una realidad. Gima Arriba, distrito municipal. En este lugar, quisiera resaltar todo el esfuerzo que desde hace aproximadamente unos 20 años, hombres y mujeres de esa comunidad han estado haciendo. Para este camino de Gima Arriba, de hecho ya elevado a esta condición del distrito municipal, quisiera resaltar la labor de esas personas, muchas de ellas que ya no están con nosotros. Ya han partido y no tuvieron la oportunidad de ver en realidad lo que están con el agua. Las Calientes El ministro de Obras Públicas junto a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, acordaron impulsar una serie de iniciativas para mejorar las unidades carcelarias en todo el país. Veamos. Es con el fin de ir acercándonos a para, como se ha producido el traspaso de las construcciones penitenciarias al ministerio, para que intercambiáramos los criterios del sello. Oye, esta es la primera de una serie de reuniones, porque este es un asunto que no se resuelve, que no se coordina así en un día. Las Calientes Gracias por su sintonía. Seguimos con más el show de Nelson Sabor en Primera Clas. Gracias por su sintonía.